Nos acompaña Dani Ramírez, licenciado en ciencia política y gobierno, además de especialista en comunicación política, opinión pública y campañas para hablar de esta visita. Dani, no es casualidad, no es tampoco por la cercanía esta primera visita que realiza el presidente electo Guillermo Lazo a Iván Duque. Además, con la velocidad que se ha dado esta visita, es decir, el presidente electo Lazo no ha llegado todavía a visitar todo el territorio nacional y ya lo ha hecho a uno de los grandes aliados de Ecuador, que es Colombia. Tal cual. Muchas gracias por la invitación. Como lo dices, efectivamente, los primeros mensajes que un gobierno emite son los que se envía precisamente esa nueva agenda que tiene ese gobierno en esos primeros 100 días. Y en este caso, pues ni siquiera ha comenzado la agenda de los 100 días, no se ha posesionado como presidente. Y la primera visita que está realizando es esa visita precisamente a un país con una agenda muy complicada, con una agenda que muestra una serie de retos bien complejos que se tienen en estos momentos. Pero además también está mandando una serie de mensajes donde está diciendo el aliado conmigo no solo es el presidente de Colombia, sino lo son los gobiernos de ese estilo y ese talante de gobierno muy alejado de lo que se venía haciendo en los anteriores gobiernos donde siempre se miraba hacia Venezuela. Entonces, en este caso, es un mensaje muy fuerte a nivel regional, donde lo que le está diciendo y lo que estaba planteando ahorita en este excelente resumen es que quieren establecer una agenda para empezar a trabajar en bloque, pero en otro tipo de bloque. No el bloque que se estaba manejando antes de UNASUR y en el que estaban metidos otros países, sino que en este caso quiere establecer unos nuevos tipos de alianzas. Y ahí es donde Colombia puede jugar un papel importante y pues Ecuador lo que está haciendo en este caso, el presidente está haciendo es toda una declaración de intenciones. Ahora, hay algo que es claro para Ecuador, Colombia y para Colombia, Ecuador como socios comerciales son dos mercados muy importantes y muy interesantes y un poco eso es lo que están buscando, una reactivación de eso. También hay un tema de seguridad dentro de esa frontera que es absolutamente permeable, un tema de seguridad que se ha ido incrementando en estos últimos años con temas de narcotráfico y de delincuencia. Pero Dani, no sé si a usted me llama la atención que no se hizo énfasis o públicamente no se abordó el tema de la migración venezolana, que es algo que a los dos países se les compete más aún manejando y compartiendo frontera. No, la agenda, en estos casos se realiza una agenda amplia de temas y pues lo que se hace es una transmisión sobre los temas que uno cree que en estos momentos pueden ser como más importantes y que también le convienen a los otros gobiernos comunicar. Entonces, en este caso era una comunicación propositiva, ¿no? Estaban hablando de la construcción de una agenda, el tema también de ayudar a, en este caso, a Ecuador a participar de esta alianza del Pacífico. Pero, sin duda alguna, en las mesas que se van a empezar a establecer y sobre todo los homólogos de los respectivos ministerios, en las cancillerías, van a empezar a abordar una agenda que es muy compleja, donde destacan varios temas. Uno, la agenda comercial, dos, el tema COVID, tres, lo que es el tema de la migración venezolana y cuatro, un tema que ha estado muy presente, que es el tema del microtráfico, narcotráfico, el tema de la minería ilegal y, bueno, todos estos grupos BACRIM que están en esta zona, sobre todo en la parte de Tumaco y en la zona fronteriza. Y le pregunto, Dani, usted hablaba de un bloque dentro de la región y siempre se dijo que las elecciones en Ecuador eran fundamentales y trascendentales para la región y sobre todo para Colombia en la influencia y en la injerencia que podían tener. Y vimos en algunas de las reacciones, una vez que Guillermo Lazo quedó electo presidente, ¿cómo ve usted ahora esto, a una que ya es presidente, que ya quedó electo, beneficia o no, cómo apoya o cómo deja de apoyar al trabajo que ha venido haciendo Guillermo Lazo y a los próximos postulantes? Sí, pues Latinoamérica se mueve generalmente por olas, a veces vienen corrientes de izquierda, en otros momentos llegan corrientes más de centro y de derecha. En estos momentos estamos viviendo una ola de respuesta a varios años, a varias inclusive décadas de gobiernos de izquierda con una agenda muy determinada, con una agenda muy marcada y con unos gobiernos muy fuertes en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Y debido al desgaste, a la crisis económica y a todo lo que nosotros sabemos que ha venido pasando, pues han venido virando los gobiernos hacia otro tipo de corrientes. Colombia siempre se ha mantenido en una corriente de centro y de derecha y siempre ha sido como un país como un poco atípico en ese proceso. Ha sido como un país anclaje que nunca ha caído dentro de esas dinámicas y en este caso la llegada de Ecuador con una agenda mucho más hacia los mercados, hacia la centro y a la derecha, un gobierno más de otro tipo de corte con el que estaban precisamente compitiendo, que era la vuelta del correísmo. En este caso lo que busca es establecer una agenda y obviamente para Colombia, en este caso pues para el presidente Duque, más que para Colombia, es refrescante porque es un amigo con el cual puede construir una agenda más colaborativa y junto al gobierno de Chile pues pueden empezar a desarrollar más políticas que pues vayan encaminadas a fortalecer la política y la visión de región que ellos tienen. Bueno, hablemos también lo que es el pacto de Leticia, los tratados, esto, cómo lo ve, cómo se puede encaminar y únicamente, y digo Dani porque muchas veces nos quedamos en estas reuniones diplomáticas, en lo que transmitimos los medios de comunicación, pero en la práctica va a un ritmo pues que no nos lleva a ningún lado. Sí, pues lo que pasa es que la política, sobre todo la política diplomática va a otros ritmos, las relaciones internacionales van a unos ritmos y se manejan de otras maneras muy, muy distintas a la política tradicional, y en este caso pues lo que hace aquí es lo que hace el presidente es una declaración de intenciones donde lo que a partir de ahí lo que se dice es que se va a establecer una agenda, ¿no? Y lo que se establece son una serie de compromisarios que van a empezar a trabajar para que esa agenda sea muy activa, pero para eso se necesita, para que eso fluya, se necesitan dos partes, ¿no? Y en este caso pues lo que tenemos es un presidente que está altamente interesado y un presidente que está necesitado de esos socios en la región, entonces esas necesidades pueden ser muy beneficiosas para los dos porque lo que permiten es que esas agendas vayan mucho más rápido, así como la agenda con Venezuela para Colombia en estos momentos está bloqueada, pues en estos momentos puede ser un aire fresco y eso lo que puede permitir es que vaya mucho más rápido de lo que nosotros estamos acostumbrados. Tani, concuerdo con usted, aquí es un ganar-ganar, ¿no? Aquí es un ganar-ganar para las dos. Finalmente Iván Duque ve como un respiro y como un aliado y como un socio con el que pueden trabajar y Guillermo Lazo obviamente también ve a Colombia como ese socio estratégico con quien se puede apoyar y sacar adelante muchos de los planes de gobierno que se ha planteado, ¿no? Sí, es que la diplomacia está llena de mensajes. Recuérdense el primer viaje que se hizo, el que hizo el presidente, la primera reunión que hizo el presidente Santos con el presidente Chávez, ¿no? Y cuando le decía mi nuevo mejor amigo y cuando se establecían esos mensajes era para mostrar una serie de cambios en las relaciones internacionales. Pues en este caso el presidente Lazo lo que está diciendo es, aquí viene un gobierno que tiene otro tipo de relación, que va a abordar otro tipo de relaciones y que está buscando otro tipo de injerencia que no está marcada por esa agenda más de izquierda, sino que está marcada pues con una mira hacia otro tipo de espacios. Entonces yo creo que ahí hay un ganar-ganar claramente. Dani, le quiero agradecer mucho. Dani Ramírez, licenciado en ciencia político y gobierno, especialista en comunicación política, opinión pública y campañas que nos acompañó. Es decir, una buena noche. Muchas gracias.